un gran moto que cola igual en un torrente la primera moto que se fabricó en España es un cambio automático o sea que no cojo el embrague y ya tengo la primera moto nos vemos ahí bueno chicos la primera moto que se fabricó en España con cambio automático como mola vamos a ver el único museo dedicado totalmente a la marca Derby actualmente más de 140 modelos